Música Huánuco I, Punchao, sería nuestra próxima visita, considerado uno de los distritos de menor población en la provincia de Huamalíes y sobrevive con un fondo común de 40 mil soles. El alcalde del distrito da la bienvenida al congresista de la república. Doctor Guillermo Bocángel Oeider, les damos la cordial bienvenida a todo el distrito de Punchao. Muchísimas gracias doctor Bocángel por su visita. Casi, doctor Bocángel, casi no tenemos este tipo de visitas de nuestras autoridades, de nuestros distritos. Muchas veces nuestros distritos de la provincia de Huamalíes son desapercibidos por nuestras autoridades del gobierno regional y del gobierno central. Seguramente, haciendo un diagnóstico de cómo están nuestros distritos, de cómo está nuestra provincia de Huamalíes, en qué distritos están dando de repente los logros de desarrollo de este periodo de gobierno. Creo, y estamos seguros, de que esa es la finalidad de su visita, de nuestro congresista de la república. Nos sentimos orgullosos de nuestro actual congresista de la república. Y les reitero, de que casi no tenemos este tipo de visitas, cuando están en cargo nuestras autoridades. Y así deben ser las autoridades que nosotros elegimos. El compromiso de Bocángel. Me preocupo porque esos jóvenes, esos niños, no estudian en esos colegios, muchas veces que no tienen problemas. Es por eso que muchos colegios, como por ejemplo en Puño, porque cuando hemos logrado con su alcalde, ahí está su colegio que se lo va a construir, su agua y desagüe, como se dice. El señor alcalde tuvo, como dice, casi toda la parte de saneamiento básico lo ha logrado, porque ahorita sí hay plata para saneamiento básico, ahí están dando mucho para saneamiento básico. Si veo alguna localidad, creo que hay que ponerla apto, porque una serie de consideraciones les piden a ustedes. ¿Por qué no se puede hacer esa carretera desde Yata, Puños, a Miraflores, Punchao? Quizás todo ese recorrido que quizás conversar. Porque la gente realmente no sabe lo que realmente necesita el pueblo. Por eso que Guillermo Bocán, el señor alcalde, vengo a darle mi compromiso de apoyo a su gestión, que quizás no la ha tenido, con las autoridades que se han elegido ustedes, que aquí también Punchao necesita apoyo. No critico, simplemente converso y coordino para que su alcalde tenga el apoyo en Lima, de una persona con quien pueda ir a los ministerios o a las dependencias correspondientes para apoyarlo. El alcalde del pueblo hace entrega al congresista un reconocimiento que representa al hombre del campo. Le hago presente este pequeño artesanía para su colección, que seguramente en su oficina va a estar presente el distrito de Punchao. De la misma manera, doctor Bocángel, en nuestro distrito hay madres campesinas, casi el 85 al 90%. Nuestras madres campesinas se dedican al pastoreo, a la ganadería, día a día. Y en honor a ello, doctor Bocángel, también le entregamos un presente para que también lo tenga en sus colecciones. Punchao va a estar presente en sus colecciones. Muchísimas gracias, doctor Bocángel. Seguidamente, el padre de la iglesia de Punchao nos abre las puertas del Templo Sagrado, quienes tienen el apoyo de una congregación italiana encargados de hacer trabajos de artesanía. Una maravilla, observen. La iglesia de Punchao nos abre las puertas del Templo Sagrado, aquí descansa la historia de los primeros cristianos que llegaron al pueblo trayendo el mensaje de amor al prójimo y amor por nuestro Creador. Así terminó nuestra visita al distrito de Punchao, de la provincia de Guamalíes, Juanuco I, doctor Guillermo Bocángel Weider, congresista de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!